Ya, mi príncipe, ya te hagas más daño, por favor. No quiero verte así, no lo soporto. Prefiero que pelees conmigo. Quiero verte fuerte, brúzame un montón, pero así no, así no. Ya no puedo más, Rosita. Te puedo más. Juan me pidió que guardara el secreto de la identidad de Lorenzo hasta que se cumpliera la leyenda y llegara el elegido. Entonces eres mi tío. Sí, así es. Pues no sé ni qué decir, hermano. No, no digas nada, porque todavía hay algo que debes saber. Bruce es mi hijo. Tienes que superarlo, Bruce. Eres un hombre fuerte. No lo voy a soportar. Voy a tener que cargar con este peso toda mi vida. ¿Estamos en este mundo para eso? Pero estás demasiado. Mi madre es una asesina, va a tener que ir a la cárcel. Ella debe pagar por todo lo que hizo, pero tú no tienes nada que ver con eso. Claro que tengo que ver. De alguna manera yo voy a estar en la celda con ella. Grace también me condenó a mí. Me obligó a vivir este infierno. Destruyó mi vida. No. Es tu madre. Te trajo al mundo, Bruce. Y te ama. Aunque sea de una forma equivocada. Es que ¿cómo puedes hablarme bien de ella después de lo que te hizo? Porque una madre... ...está dispuesto a darle todo a su hijo. Y porque a pesar de su odio... ...hay algo muy grande que siempre le voy a agradecer. ...que te haya tenido a ti. Rosita. Débora, no te vayas. No te vayas. Eres tú quien debe estar a su lado. No lo dejes solo, por favor. Te lo pido. Te lo pido. Tenemos que actuar con mucho aplomo. Lo que se nos avecina no es fácil. Creo que lo más sensato sería dividir las responsabilidades. Yo estaba pensando en lo mismo. Por una parte tenemos las responsabilidades que ha adquirido la fábrica. Cierto. Se perdió gran parte de la producción... ...así que nos van a llover los litigios por incumplimiento de contrato. Y por otra parte... ...la posible demanda que nos haga la familia de Inés. Pobre muchacha. Habrá que indemnizar a la familia de alguna manera. Sí. ¿Qué te pasa? Moned. ¿Te fijaste en la sala de juntas que... ...de hora le dijo a Rosita que se fuera atrás de Bruce? Sí. Me fijé. ¿Y no te parece muy extraño que ella haga eso... ...habiendo que es la esposa de Bruce? No te preocupes, Mauricio. Débora sabe muy bien lo que está haciendo. Débora, disculpa. Yo estaba muy mal y Rosita entró aquí y... ...me dijo. Ya no te estoy pidiendo explicaciones. No, pero yo te las quiero dar. Y es mi deber hacerlo. Es que ella sabe cómo me siento en este momento. Porque una vez le tocó estar conmigo cuando vivía algo parecido. Cuando descubrí que... ...Gray pagó... ...para que acabaron con la vida de tu hermana. Yo nunca te lo dije porque no tenía caso a juzgarla. Yo creí que ella no recordaba nada. Su pérdida de memoria fue como una salvación. Como si la vida me hubiera devuelto a mi madre. Sin toda la maldad que llegó a sentir. Pero ya me doy cuenta que no, que todo fue una mentira. Y Rosita sabe lo que siento. Cómo me duele todo esto porque ya lo vivió conmigo. Entiéndeme, Débora. Yo entiendo más de lo que tú crees, Bruce. Yo no estoy celosa de Rosita. No estoy aquí para reclamarte nada. Bruce, para serte franca... ...fui yo quien le pidió a Rosita que te siguiera. ¿Y por qué hiciste eso? Algo dentro de mí me dijo que te haría bien estar con ella. Débora. Amor. Yo no quiero empañar lo hermoso que hemos vivido con mentiras o... ...o con reproches. Yo no vengo a aumentar tu dolor. Yo... ...yo todo lo contrario. No sabes cómo quisiera encontrar el remedio para liberarte de él. Pues no puedo que pueda superarlo. Porque mi propia madre acabó con lo que queda de mí. La vida siempre se ocupa de colmar nuestras carencias, Bruce. Tal vez te tocó una madre como Grace, pero... ...pero también puso cerca de ti otras mujeres que se han desvivido por darte su corazón. ¿Cómo lloran mis brazos? Mi príncipe... ...y Débora. ¿Por qué ella me mandaría atrás de Bruce? Bruce, ella es su esposa. A ella le correspondía consolarlo. ¿Por qué quería que fuera yo? Rosita, ¿estás bien? ¿Qué está pasando allá afuera en muchas patrullas? Ven, te explico mi oficina. La verdad es que yo estaba muerta del miedo, pero... ...me armé de valor y le conté todo a Doña Dulce. ¿Y qué te dijo cuando supo que fue Ángel el que mató a esa muchacha? Se quedó de una pieza. Aunque ella me dijo que también se lo imaginaba. ¿Y qué hizo Doña Dulce? Me agarró del brazo y me llevó corriendo a contarle todo a Rosita. Ay, Dios mío. Cuando Ángel se dé cuenta, es capaz de matarme. Ay, María, fuiste muy valiente. Gracias a ti, manita. Tú me diste el apoyo que necesitaba. Tengo que reconocer que me equivoqué contigo, María. Yo también te felicito. Tienes muchas agallas por hacer lo que hiciste. Ojalá esto no me cueste la vida. Pásale. ¿Tú crees que a esta hora Rosita ya mordió la manzana envenenada? ¿No? Porque le va a pasar como a la princesa del cuento, ¿no? Se va a quedar dormida, dormida. Nada más que no va a haber príncipe que la despierte. Me parece mentira poder decir que tengo una familia. Órale, mano, pues cuando la Hortensia se entere. Bueno, y pues ya que estamos hablando del crecimiento familiar, me imagino que ustedes ya sabrán que la Rosita está esperando un hijo del Bruce, ¿no?